¡Suscríbete al canal! Que estaban extraordinarias, bueno pues al servirlas los bichos, lo que son todos los carabineros salieron y se sirvieron, pero me sobraron dos tupper importantes de berlinas y voy a hacer una receta con ellas para que veáis que no siempre si guardamos una berlinas con carabineros hay que comer eso, sino que podemos transformarlo en otro platazo, de verdad que este estaba extraordinario. Simplemente una setita de salajillo con unos mejillones de salajillo, lo vamos a mezclar con las berlinas, las vamos a dejar cocer 5 o 10 minutos más y vamos a tener un plato espectacular. Imaginaros, en vez de que sean berlinas con carabineros pueden ser unas judías con langostinos y podemos transformarlas en otra cosa simplemente dándole una vuelta. Un día vamos a hacer un plato con berlinas, o sea con berlinas, con algún tipo de judías, carabineros y manitas de cerdo que vais a llorar. Es uno de mis platos preferidos. Plato y receta que voy a dedicar a mi compi Carmen Delgado, que es una tía más maja que la leche, de verdad que disfruto mucho hablando con ella. Así que espero que te guste Carmen y con todo el cariño del mundo, este vídeo y esta receta va por ti. Compis, que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo. Comenzamos. Bueno, aquí veis los dos tuppers que tengo con las berlinas y su caldo, nada más. De haber cocinado las berlinas con carabineros. Bueno, vamos a picar unos ajitos y preparar las setas. Ponemos el wok, un poquito de aceite, un trozo de guindilla que tenga un poquito de alegría y unos ajitos. Y vamos a echar las setas, vamos a añadir las setas, perdón, por dureza. Primero las enoki, que son las que más se van a tardar en hacer. Cuando estas estén medio hechas, añadimos las itake en cortadas en juliana. Y por último, añadimos los champiñones, que son los que más rápidamente se hacen. Bueno, salteamos un buen rato, que se queden bien hechas. Añadimos los champiñones, como hemos dicho. Ponemos sal, añadimos sal, ya casi al final, para que no suelten mucho agua. Probamos de punto, añadimos los mejillones. Previamente cocido, por supuesto. Y los salteamos junto a las setas, para que cojan el saborcito de las setas. Volcamos los tuppers de verdinas y los vamos a saltear un poquito y dejar cocer durante 10 minutos aproximadamente. Añadimos perejil. Ya veis la pinta que tiene el caldo de carabineros. Añadimos perejil, lo incorporamos bien. Y a servir. De verdad que cambia el plato totalmente y este está exquisito. No desmenece nada al anterior que hicimos con estas verdinas. Espero que disfrutéis y sobre todo que os dé una idea de cómo tunear un plato que ya hemos guardado durante 3-4 días en la nevera. Para no repetir cómo tunearlo y hacer un plato que no tiene nada que ver. Que disfrutéis de la receta. Carmen, espero que te haya gustado. Hasta el próximo vídeo, compis. ¡Suscríbete al canal!